Con el objetivo de establecer una hoja de ruta que nos permita ir resolviendo los temas ambientales más urgentes en Catamayo, la Dirección de Gestión Ambiental coordinó una visita técnica con la Dirección Zonal del Ministerio del Ambiente y Agua para articular acciones que vayan encaminadas a mejorar la calidad de agua, gestión de residuos sólidos y medio ambiente en la ciudad. Bueno, nosotros somos un ente de control, en algunos casos damos viabilidades técnicas como el tema de agua potable y saneamiento. Y como digo, somos un ente de control que lo que podemos dar apoyo es técnico, directrices para el desarrollo de las diferentes actividades. No somos un ente de inversión, como decía, somos de control, pero hay muchas cosas que pasan por la aprobación de nosotros y lo mejor es que se pueda coordinar para que las actividades se hagan de la mejor forma posible, porque hay veces que se levanta información y esa información no está bien orientada, entonces nosotros, cuando llega a nosotros se hace más difícil el proceso, entonces nosotros lo que podemos es guiar, asesorar y para que se encaminen bien los procesos. En Catamayo ya hemos dado los primeros pasos en lo que la clasificación domiciliaria de residuos sólidos comprende, con la adecuación del relleno sanitario e implementación de tachos diferenciados en el mercado central, pero la tarea es responsabilidad de todos y depende mucho de la conciencia ambiental que generemos en nuestros ciudadanos. La conciencia colectiva ambiental no está funcionando, entonces nosotros tenemos que trabajar arduamente con el municipio en procesos de sensibilización a la ciudadanía, entonces eso es lo que queremos definir exactamente los temas con los que vamos a iniciar y trabajar conjuntamente con el municipio. Nosotros tenemos procesos ya realizados en este sentido, entonces eso queremos trabajar con el municipio para sensibilizar a la ciudadanía en varios temas ambientales que hace falta y que se debe ir desarrollando con el tiempo esta conciencia colectiva ambiental. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.